Ya le tengo que contarles porque no me han dado un espacio para decirlo en televisión nacional. Pero bueno, esto me ayuda. Oiga, me voy a México. Se me hizo, estaba loca por ir, por conocer, por comer, por trabajar, por hacer muchas cosas allá y al fin me dieron visa. Y escuchen de cuánto, seis meses. O sea que yo voy a ir un día, ok, es un día, perdón la emoción por un día, pero tengo la oportunidad de volver en mucho tiempo y gracias de verdad a toda esa gente mexicana linda en el consulado me trataron muy bien. Bueno, a todo el mundo porque son súper educados, pero me sentí muy cómoda. Y así la dieta ya, ya, no hay dieta porque voy a comer de todo. Allá voy a grabar algo que les va a gustar mucho para el teletón. Para el teletón. No le puedo dar muchos detalles porque después me regañan, pero ustedes van a ver, les va a encantar. Así que México, espérame que allá voy.